Por haber participado con la competencia en tan solo un programa, a la cantante Alejandra Guzmán le aplicaron un veto por 10 años. Ejecutivos de la empresa de San Ángel afirmaron que tal vez con una década, Alejandra Guzmán aprenda de sus errores. La reina del rock no se puede ni siquiera acercar a las instalaciones de San Ángel y ellos no la pueden mencionar en sus programas por una década. Televisa asegura que esto servirá como advertencia para que otros artistas que piensen darle la espalda a San Ángel, piensen bien las cosas antes de actuar. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder, bienvenidos. Aguas con que le hagas algo que no le parece a Televisa. Después de que TV Azteca contrató a Alejandra Guzmán para que participara en su fiesta de fin de año. La televisora de Emilio Azcárraga le dijo, mamacita, de aquí no eres. Esta situación tiene un enorme trasfondo. Se supo que Televisa también buscó a la rockera para realizar su especial de fin de año. Sin embargo, Televisa únicamente quería que la Guzmán apareciera como una contribución. Como diciendo, nosotros hicimos tanto por tu carrera, ahora te toca a ti devolvernoslo. Así es, tal cual lo acabas de escuchar. Televisa no le pagaría nada a Alejandra Guzmán. Ellos querían que ella viajara a la Ciudad de México, grabara y se regresara a Oaxaca sin ni siquiera pagarle un taxi. Obviamente Alejandra Guzmán rechazó esta oferta y mejor aceptó la que le dio TV Azteca. Según lo que se rumora, en la oficina de Alejandra Guzmán ya veían venir este veto, por lo cual pusieron en el contrato de la televisora de la Jusco que Alejandra Guzmán tenía que tener múltiples apariciones. Claro, si la van a vetar, pues que se ha justificado. TV Azteca no le pagó la gran cantidad de dinero a la Guzmán, pero de eso a nada como Televisa, pues es bastante lógico cuál sería la elección, ¿no? Es bastante obvio que TV Azteca presentó a un mucho mejor elenco que Televisa. Como en ese especial todo fue gratis, se tuvieron que conformar con la participación de María José, La Sonora, Dinamita, Matute y Cañaveral. Como conductores, por supuesto, tenían que tener a los presentadores del matutino hoy. ¿A quién más esperabas? Mientras que TV Azteca, además de tener a Alejandra Guzmán, incluyó a una de las artistas juveniles más populares en el mundo, Dana Paola. De por sí con esta cantante y actriz hubieran podido tener suficiente, no. TV Azteca también contrató a Araceli Arámbula con esta guapura chulada hermosura de mujer, expareja de Luis Miguel. ¿Cómo no iban a tener éxito en su presentación de fin de año? Obviamente después de esto, las tres están más que vetadas en la televisora de San Ángel. El papá de Alejandra Guzmán, el también cantante Enrique Guzmán, dijo que a su hija no le preocupa para nada el veto de la televisora, ya que ella no vive de esta empresa. Además, desde hace muchísimo tiempo ella no tiene ni una sola presentación ahí. Prácticamente Televisa canceló todos y cada uno de los programas donde se le hacía promoción a los artistas. Ahora es uno que otro programa de manera muy, muy esporádica, que se hacen menciones de los artistas. Aún así se tiene que decir, la presentación que tuvo Alejandra Guzmán en TV Azteca no fue la mejor de todas. Le llovieron críticas por todas partes, no solamente por el uso del playback, sino por el aspecto físico de la cantante. Múltiples usuarios en redes sociales afirmaron que con tantas intervenciones quirúrgicas, el rostro de Alejandra Guzmán es completamente diferente y no de una muy buena manera que digamos. En las críticas se decía que ahora ella ya se parece a su mamá, quien actualmente tiene 89 años de edad. Debido a su contrato, Alejandra Guzmán también tuvo una gran aparición en el programa Venga la Alegría, el matutino estelar de TV Azteca. Ella ofreció una entrevista a Sergio Sepúlveda, lo cual le pudo dar en toda su... a Televisa. A pesar de que se asegure que Alejandra Guzmán no come de la mano de Televisa, la empresa de San Ángel ya tomó la decisión y por 10 años ella no se puede ni acercar a las instalaciones. Además de que los ejecutivos dieron la orden de que en ningún programa, ningún conductor puede mencionar el nombre, ni para bien o para mal, de Alejandra Guzmán. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue el muro de la fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.